Yo soy Julieta Delgado, soy archivera, en el estado de la Universidad Nacional de Córdoba. Acá Paula me invitó a dar el término del encuentro con Indé. Vamos a hablar un poco de su acción. ¿Cuáles son los fundamentos bibliotecológicos? ¿Cuáles son las ciencias de la información? Tenemos bibliotecas, museos, documentación y archivos. ¿Por qué a estas cuatro disciplinas se las toma cuantos de ciencias de la información? ¿Por qué piensan ustedes que estas cuatro disciplinas las llamamos ciencias de la información? ¿Qué pueden llegar a tener de nuevo? Prácticamente porque reúnen toda la información. La mayoría de la información se les da de los demás. Y la información, por lo general, en una biblioteca, ¿dónde se contiene? ¿En la unidad de información? Que para el bibliotecario, en un momento, la unidad de información, la importancia que tiene una biblioteca es la información que yo puedo recuperar de ella sin importar el soporte. Y sin importar, sin un documento digitalizado, sin un documento replicado múltiples veces y sin saber ni siquiera si realmente es un verdadero esfuerzo. Como puede pasar con un diario, por ejemplo. Los museos tienen piezas, documentales también, que no necesariamente tienen que ser de soporte papel o digital. Pueden ser piezas de madera, porque tienen sentidos adicionales. Que representan una materia, un tema. Todo museo se crea con la función de representar un tema. Por ejemplo, el holocausto. Si nos pensamos en Auschwitz, todo el museo de Auschwitz va a contener piezas sin importar el soporte. Por ejemplo, puede ser la ropa de la inscripciónera, los zapatos de la inscripciónera. Todas esas piezas documentales van a representar un tema. Que el tema va a ser el holocausto de la inscripción. Bueno, después tenemos los centros de documentación que también contienen piezas documentales. No importa el que soporte, por ejemplo. Podemos hablar del centro de documentación de los presidenciales de Estados Unidos. Ese centro de documentación tiene desde los zapatos de Kennedy hasta todas las revistas de mundo importantes que puedan haber hablado sobre su gobierno presidencial. Ese es un centro de documentación. Se creó pensando también en un tema. En cuanto a los archivos, los archivos en realidad se van creando en la historia de la humanidad. Por la razón de el hacer del hombre. Por ejemplo, ustedes van y compran un terreno para hacerse su casa. Por lo general, cuando van y compran, primero les da un vuelto con cadete y te dicen la respuesta de la escritura. Cuando van a hacer la escritura, van a una escribana y el escribano les cobra un timbrado para hacerles ese documento. Ese documento se cose en un libro. Por ejemplo, el protocolo notarial es el documento más colonial que nosotros tenemos del día de hoy. Porque todavía reúne los restigios de las instituciones coloniales. Es un documento que cuando se produce, se hace por una escritura y copia, uno se lo va a quedar en realidad triplicado. Uno se lo queda el escribano en su archivo personal. Otro lo queda el colegio de escribanos en su archivo propio. Y ese se cose. Hay un centro de detalle de cuadernación de protocolos notariales. Y otras copias se las dan a ustedes. Por si bien quieren vender su casa, ustedes para justificar que esa casa es verdadera matrimoniales, les van a pedir el protocolo notarial original de ustedes. Si ustedes supongamos que perdieron, tienen que ir al archivo del juez de escribanos y pedir una copia de ese original que se contiene a mí. Pero no hay otra forma de justificar ante un juez o ante una acción de compra y venta que esa casa es de ustedes y no de otra persona. Los archiveros conservamos todo ese tipo de documentación que sirve para probar que algo existe, que algo es para probar, para estimular, para informar a lo largo del tiempo sobre las actividades del ser humano. Y siempre trabajamos con originalidad. Nosotros en las copias no nos interesan. Por eso que nosotros trabajamos, somos como especialistas en conservar. No tanto en restaurar, sino en conservar y preservar. La lógica de esta materia es preservación, conservación y restauración. ¿Por qué? Por lo general, primero se habla de preservación, porque la preservación es toda la actividad que hace el responsable de un centro de información para que los documentos que están bajo su custodia no se deterioren, no se le echen a perder. ¿Cuáles pueden ser esas actividades que hace una persona en un centro de documentación o de información para que no se le echen a perder? Como preventivas. Usando la lógica, podemos pensar en que ahora es limpiar. Que está en un lugar seco. Por ejemplo, un lugar con humedades, no se le echen a los otros, ¿no? Luego, en un trato, educar esta actividad de extensión bibliotecológica, que la hacen muy bien ustedes, esto de enseñarles un usuario, cuando viene a pedir un documento, que lo deben cuidar, porque así como lo utiliza él, luego lo utilizan otras personas, esta actividad preventiva de educación también es preservación. Muy bien, conservación documental son todas las acciones que nosotros llevamos a cabo para hacer que este documento permanezca a lo largo del tiempo. Todas estas condiciones que son más bien, digamos, son preventivas, pero son reguladoras de un centro de documentación, por ejemplo. Es lo óptimo para un depósito de documentación que tenga cierta humedad. Porque no, o sea, es cierto que tiene que ser un lugar agradable, pero a veces lo agradable para nosotros personas, no es lo agradable para el documento. ¿No es cierto? Si pensamos en una temperatura ideal para nosotros, ¿qué nos dicen? 24 grados de aire acondicionado. Pero si nosotros pensamos en el documento, una vez me pasó a que me llamó una directora de tesis de el IES, el Instituto de IES, que ella estaba dirigiendo una tesis sobre este centro de documentación que se llama Custodio de Archivos. Ellos lo que hacen es centralizar archivos de diferentes empresas. Y los alumnos de esta profesora habían puesto, claro, yo vine a estudiar en el curso de Humanos, y habían puesto en su tesis que la temperatura, la humedad, las condiciones ambientales de ese lugar de trabajo no eran las normas. Claro, porque ellos la veían desde el punto de vista del rol de los humanos, de las personas que trabajan ahí, y no pensaron, esa fue la astucia, esta directora de tesis, ¿no? No pensaron en la mentalidad, esas condiciones ambientales, que estaban ligadas particularmente por el tipo de pensamiento de nosotros que se conservan en ese lugar. Entonces yo les decía, claro, la temperatura que tiene que tener un diapositivo de documentación es 17 grados, por supuesto, a una persona se conserva. Pero es la condición que tienen que tener, tienen que tener poca iluminación, por supuesto que si nos gusta el trabajar, 8 horas por día, en un depósito de archivos, en la lucha no se es poca. Pero, eso está pensado para el documento, no para la persona. Entonces la conservación, son todas aquellas acciones que yo llevo a cabo para lograr que este documento, que son ideales, para lograr que estos documentos se conservan a lo largo del tiempo. Y la restauración es la actividad final. Cuando yo fracaso la preservación, cuando fracaso la conservación, tengo que llegar a restaurar, porque después los documentos se deterioraron. O suponiendo que hubo algún tipo de siniestro. Pensemos en, muchas veces tenemos archivos, tenemos bibliotecas que nos ponen en un subsuelo y los subsuelos a veces se inundan. O podemos pensar también en esos archivos que nos ponen a antillos y ha pasado el tribunal de Córdoba, que se derrumbó un piso de archivos de tribunales de Córdoba, porque no pensan en la cantidad de documentos que tenían que contener ese piso cada metro cuadrado. Y también pesa, chicos, pesa mucho. ¿Cómo pesa? Una tonelada por metro cúbico. El conocimiento de esa es mi pesado. De papel. ¿Qué es lo que pasa? Una tonelada por metro cúbico. De papel. ¿De papel? Es una tonelada. Una tonelada por metro cúbico. Entonces, ¿cómo ha hecho condiciones? Son que entonces llegamos a restaurar, porque todas estas actividades de conservación y de preservación se acasan. Entonces, siempre, digamos un poco, el fin, lo voy a adelantar un poco al final de este encuentro es siempre pensar que antes de restaurar tenemos dos pasos. Que si nosotros los hacemos con acertadamente, vamos tratando de... A ver, todos los sitios de trabajo tienen sus necesidades. A ver, el archivo donde yo trabajo, por ejemplo, no tenemos la iluminación adecuada, no tenemos la ventilación adecuada. Sin embargo, hay estrategias. Eso depende del responsable del centro de documentación de buscar estrategias para surgir las necesidades del depósito de ese archivo, del depósito de biblioteca. A ver, no tenemos buena ventilación. Hay que crear corrientes de ventilación. Y es en forma de hacerlo. El otro día me llamaron del archivo de los equipados de acá de Villa María, que tenían humedad y ellos le habían puesto placas de blotting. Las placas de blotting, no sé si ustedes las conocen, se hacen placas de Jason. Estas placas son fantásticas. Pueden contener cada placa dos litros de agua de un solo chorro. Sin embargo, las plantas de blotting se habían saturado en humedad. ¿Por qué? Porque en vez de arreglar la humedad, se nos están atrapando. Exactamente. Entonces, cuando me llaman me dicen, mira, no sabemos qué hacer porque se están contagiando todas las casas de archivo de esta humedad. Y claro, está en el ambiente, me dicen, hay mucho dolor. Bueno, la humedad estaba existiendo, nunca se había arreglado la humedad del lugar. Y después, ¿qué podemos hacer para que una vez arreglada la humedad, podamos cerrar la documentación? Y era un espacio cerrado, sin ventanas. ¿Qué hay en fuego? ¿Cómo hacemos? Para crear una corriente de aire. Entonces, bueno, en eso está un poco, tenemos la carencia de las condiciones ideales de un depósito de archivos. Entonces, tenemos que crear. Si no era una estrategia, no, la impulsamos. Entonces, la idea es, ¿cómo crear una corriente de aire? ¿Cómo controlamos la humedad? ¿Cómo controlamos la humedad? ¿Cómo controlamos la humedad? O sea, en eso, hoy vamos a ver un puro giro ideal. Después, ustedes van a ver, a lo largo de su camino profesional, que hay muchas estrategias, hay muchas formas de llegar a los mismos resultados sin una nueva función. ¿Cuándo te han enviado? No. Bueno, y a mí me gusta mucho pensar en esta charla un poco desde la red, desde, ¿qué es un poco de esto de restaurar? Y ustedes, como bibliotecarios escolares que van a ser, a mí me gusta ocuparme en el lugar de ustedes y pensar que quizá no tienen ningún tipo de interés en esto de restaurar, porque se imaginan que no van a tenerlos nunca. Nunca se van a tocar en su carrera profesional con esta posibilidad de encontrarse con documentos en los motivos, como podemos ver en los motivos. En las populares, sí. En las populares puede ser, pero por ejemplo, la Argentina tiene una historia muy corta de marazón de Europa, ¿no? Pero, a pesar de eso, nosotros tenemos sitios en Córdoba, en Buenos Aires, en Tucumán, en Salta, que sí conservan la documentación que fue traída de Europa. Si tenemos impunables, ¿ustedes saben lo que son los impunables? Sí. Son todos aquellos códices escritos antes de la Pascua de 1501. En la antigüedad no existía el calendario juliano que nosotros usamos ahora, sino que era otro calendario donde el año no empezaba en la Navidad, sino que empezaba en el año nuevo, sino que empezaba en el Pascua. Tenemos, en la Argentina tenemos impunables, tenemos códices y también los podemos encontrar en las escuelas. Este, por ejemplo, es un códice carreglado. Se llama así porque, ustedes saben que el códice no es un libro, en realidad, no. El códice es un formato, ¿no? Es como basarle una casita al documento para que el que no se denleva a este. Ese es el sentido, porque en realidad los libros antes se hacían en rollos. Bueno, este códice está encadenado porque está en la Biblioteca del Colegio Nacional de Monserrat, en Córdoba. Era muy común, y sigue siendo muy común, que la gente se rama los libros en las bibliotecas. Entonces, para evitar eso, estos códices tienen una cadena y están pegados a un banco. Busquen y leemos, te sentás, lees y queda ahí. Bueno, este, es muy interesante. ¿En un incendio no lo salvas? No. ¿En un incendio no lo salvas? En un incendio no lo salvas, pero es en Biblioteca justamente por tener este tipo de documentación cuando con toda la, tiene puertas a puertas al incendio. Sí. Bueno. Vamos a pensar un poco qué es la restauración. La restauración es la disciplina que integra, la química, la física y la biología. ¿Por qué? Porque si tenemos que pensar, sobre todo, en obras de soporte papel, que van a tener ustedes en una biblioteca, en un caso mío, en una Ráximo, tenemos que pensar en cómo está conformado químicamente. Por lo general, el papel, nosotros podemos llegar a tener nuestro repositorio, está conformado por celulosa, oxígeno y óvulo. Son cadenas de polímero que se integran. Es muy interesante, siempre le digo a Paula que tenemos que hacer un taller de cómo se hace el papel, para que ustedes vean cómo es el proceso físico. Es muy sencillo y es muy interesante porque nos ayuda, el saber cómo se hace el papel nos ayuda a poder entender de qué nos tengo que preservar para poder observar en algo. Luego, la física, bueno, está de vuelta. La física es, son todas aquellas acciones de las cuales yo tengo que preservar el documento para que no se le pierda, rocuras, roedores, viento, tierra, bueno, y la biología, los ácaros, los roedores. Los roedores yo también los no creo en física porque los roedores no se comen el papel, chicos. ¿Verdad? Lo rompen para sus nidos. ¿No se dice en ustedes eso? Entonces yo lo pongo en la parte de la física, ¿por qué? Porque esa fuerza que hace el roedor sobre el papel va rompiéndolo y eso se puede hacer un tratamiento para poder restaurarlo. Y también se puede hacer un tratamiento para poder preservarlo y justamente restaurarlo. Yo lo voy a poner. Bueno, la restauración es toda la reparación y la recuperación y funcionamiento de los documentos deteriorados. Restaurar es una intervención directa consecuencia de una conservación o preservación no efectiva. Es una intervención directa porque yo sobre el documento roto, por ejemplo, intervengo y le coloco un material que no es el original, pero se tiene que se manejar a él y tiene que ser removible. Es decir, todo lo que yo pongo debo de poder sacarlo el día de mañana. Y tiene que mostrar, tiene que conservar la característica de autenticidad del documento original. A ver, si yo a un papel le coloco un injerto, un injerto es decir, supongamos que lo tengo roto, hubo un papel lo más parecido a este en cuanto a su acidez. ¿Ustedes no entienden lo que es la acidez del papel? ¿Alguna vez? ¿Sí? Sí. A ver. Vamos, Paula. Ustedes vieron alguna vez el papel de diario, lo que ustedes leen hoy, mañana está amarillo. Eso es acidez, el papel de diario es el papel más económico que hay en los mercados. Porque está hecho para lo de filmen, para leerlo hoy, mañana igual que ya el diario no va a existir más, pero bueno. El papel de documento de archivo se hace con EHM-Auto. ¿Por qué? Porque tiene que durar siglos. Bueno, supongamos que yo a este papel le pongo un injerto, tiene que ser un papel lo más similar al original, pero tiene que denotar la intervención del restaurador. Es decir, el lector tiene que poder identificar que ese documento fue intervenido, porque si no, pasa a ser una falsificación. ¿Está claro? Bueno, y a tener en cuenta, la restauración siempre es muy costosa. Ya vamos a ver, porque lo que salen las horas de trabajo de intervención de un solo documento, horas de trabajo de restaurador, ya es costosísimo. Los materiales de trabajo también. Porque la capacitación de un restaurador dura toda la vida. Y bueno, ahora ha empezado a haber un poco de formación profesional en esta disciplina de Acá en Córdoba también. Si no, hay muy pocos restauradores. De hecho, por ejemplo, van a ver, no sé si... ¿Ustedes son de acá de Villamaría o no? No. No. Ah, no. No, no en la final, el vino. Ah, es Villamaría. ¿Conocen toda la catedral de acá de Villamaría? Sí. Sí. Bueno, fue restaurada. Buscaron gente de España. Y la Argentina no había que restaurar esa obra. Entonces, imagínense el costo que tiene eso. Una vez intervenida una obra, difiere del origen Si pongamos este papel que le puso un injerto Está restaurado Ustedes lo van a poder leer Lo que buscamos cuando restauramos Es hacer accesible el documento Que el usuario pueda leerlo Pueda interpretarlo Y puede usarlo como un testimonio de sus investigaciones Pero el usuario también tiene que poder identificar Que esa obra ya no es más elegida Esa obra está hecha por escrita delgado Escribe esta clase Por alguno busca escrita delgado Ya son dos autores Ahora les voy a mostrar Bueno, y entonces Para evaluar una obra A ver si la vamos a restaurar o no Tenemos que observar Por eso dice Infector ocular ¿Qué tenemos que observar en cada documento? Si tienen hongos Si tienen amarillamiento Si hay roturas por roedores Y en el caso de roturas por roedores A mí me gusta agregar Que tenemos que buscar el roto Yo les voy a confesar Que hace 20 años Yo trabajo en archivo En el servicio penitenciario Donde el presupuesto es con dos grados Y nunca había una rata Pero eso qué significa Trabajo del archivero De educar a las personas que tenemos a cargo Y enseñarles que el comer mate El comer, el fumar Se sea fuera del depósito de archivo Y si trabajamos todo El depósito de archivo Y la sala de trabajo Está integrada a nuestro depósito Se come afuera O si se come Se limpia ¿No? ¿Por qué? Porque el roededor El ácaro Aparece Cuando hay deshadezas Por lo menos Esa es mi experiencia Pueden haber muchas personas Que me dirán No, no Mi experiencia es otra Pero bueno Yo llevo 20 años haciendo esto Y a mí me ha dado resultado El desgaste El desgaste por el tiempo Hay que tener mucho ojo Con el desgaste por el tiempo Porque El desgaste es normal Y es natural Yo siempre digo No, a ver Para llegar a restaurar Yo tengo que llegar A tener la imposibilidad De poder consultar El documento Si el desgaste es normal Y natural Y me habla El transgaste De ese documento A lo largo del tiempo No tengo por qué tocarlo El año pasado Les decía a las chicas Si yo tengo un códice Que tiene una mancha de cera A la hora de restaurarlo Yo En mi disciplina Lo cuidan de restaurarlo O no Acá de la mancha de cera O no Yo no sé La extraña Porque esa mancha de cera A mí me puede decir Que ese código Se fue la edo A la luz de las reglas Las manchas de óxido local La de coloración Chicos Es que tengan mucho cuidado Con Ustedes que van a trabajar En bibliotecas escolares A las bibliotecarias Les encanta La cinta adhesiva Les encanta La plasticola Les encantan Los ganchitos Viste que ahora Vienen ganchitos De colores Bueno Todas esas chicas Prohibidos Los alquileres Prohibidos El documento Cuando llega Lo tengo que mantener Como es originalmente Tengo que tratar De intervenirlo Mínimamente Bueno La decoloración Que también La decoloración Nos habla Del transcurso Del tiempo La encuadernación Defectuosa La encuadernación Es lo más fácil De restaurar Pero hay que tener Mucho cuidado Porque el documento Nos tiene que hablar De El tiempo Que ha pasado Desde que se hizo A mí no me interesa Tener un libro Como nuevo Me interesa Tener un libro Que me hable De su historia ¿No? No importa Si ha pasado Es más A veces Mucho más Creo que es Mucho más Honesto Tener un documento Un poco Defectuosa Con la Con la Decoloración Defectuosa De colorado De devastado Porque me va a hablar De que ese libro Ha pasado Con muchas manos Y eso es importante Nos habla De lo original El emborronamiento De la cinta adhesiva Bueno La acidez La acidez se mide Muy fácilmente Si no lo explico Como Los insectos Y los experimentos Estos insectos Chicas Los experimentos Hay que tener mucho cuidado Mucho más Mucho más Si están húmedos Porque si están húmedos Pueden todavía Transmitir enfermedades La del murciélago Por ejemplo Transmiten enfermedades secas También Entonces Siempre usar Los guantes Se van a mover de eso ¿Ese es el mayor problema Con el proveedor? Si Si, si, si ¿Es más grave eso? Eso que el daño Bueno Hay que horror Bueno Esa es Una restauración Una antes y una después Ese es El encheomo De Borja Ese cuadro Es un cuadro Claro Si Silvia Jiménez lo hizo Es una milagraquista de 82 años Que llegue a esa parroquia Y le dijo al cura Que como había tantumedal Ellos siguen a hablar de De restaurar Que se queda ¿Alguien lo puso? Es una restauración Que Se sienten muchas burlas Y muchos memes Si ustedes se fijan En mí también Es muy divertido ver Que hay esta De la pantera rosa Con ese pobre Pobre El Echeomo De Borja Este es un horario Sobre el lienzo Y El alcalde De la ciudad De Borja Tuvo que ir a comparecer A la cámara De diputados A la española Por esta restauración Documental Y la viejita pobre Bueno Dio su Ella hace un testimonio Y dijo Bueno Que lo sabía Esto pasa mucho En las iglesias del pueblo Que tienen mucha historia En el pari Pasó Acá en mi correda Buenas fe Lo uso de Buenas fe No lo dudo Pero Se la mandó Se la mandó Por tener un pari Bueno Y esa fue una restauración Un poco cástica Pero acá Hay una restauración Que barrió Muchos miles de euros Este es El caballero De la mano En el pecho Del greco Es una obra Del siglo XVI Y bueno Ustedes van a ver Que Este es el antes ¿No? Van a ver Que es una obra Que transmite Un sentido Lúgubre Es un caballero Que Que nos muestra Nos muestra Algo de tenebroso Es muy propia De aquello Este tipo de imagen Y bueno La restauración Se hizo en el año 1996 Esta obra Está en el Museo de Prado Uno de los museos Más importantes Desde el mundo Hizo el equipo De restauradores Hizo esto Un poco diferente Del original ¿No? Donde El original Oscuro De la obra El original Oscuro De la obra Que nos Transmite Un impacto Lúgubre Se pierde Con el desastre De la restauración Perdón De la restauración Donde La capa Del hombre También No se distinta Con el fondo De la obra Además Aparte Esto Todo Desde que Esta intervención Difiere El original Pero eso Tiene Pero además Estas intervenciones Hay una de características Que tiene que tener Toda intervención Documental Es que tiene que ser Removible Es decir Cuando yo la coloco Tengo que poder Sacarla Estas obras Ya no se pueden Modificar Y ya Difieren del original Es decir Tienen dos autores Yo no los ingreso Solo Sino que es el greco Con este señor Que la hizo También Esta obra Llegó A la Cámara De Diputados Y el director Del museo Fernando Checa Tuvo que dar Explicaciones Sobre esta obra Porque el pueblo El pueblo Es un pueblo Muy conservador De su patrimonio Documental Es muy consciente De su arte Y no Iba a permitir Que esto Pasara Por ahí Ahora Ahora vamos A un museo Lure Esta es Una obra De Leonardo Da Vinci Es la obra Que se llama La Virgen El Niño Y Santa Ana Santa Ana Es la mamá De la Virgen María La abuela De el niño Jesús Y ustedes van a ver Este delante Y el delante Van a ver Bueno Los píxeles De esta foto No me ayudan mucho Pero van a ver Como el antes Y el después En el color Del marco Difiere Es más fuerte Y hay algo Que es muy característico De las pinturas De Leonardo Da Vinci Es que el pinta En un esfumato Es una forma De trazo Del pincel En el óleo Que le da Una Es una característica Particular Que le da Un Una Bueno Es un trazo Diferencia Que con la restauración Se pierde Por eso van a ver Que los colores Son muy fuertes Bueno Después tenemos Ah La máscara De titán Esta obra Es maravillosa Porque bueno Cuando descubren La obra La máscara De titán Se le había traído De la barbilla Entonces La pegaron Con la bandita Se la pegaron Con el coxin Si, si, si Es verdad Este Si, la están Interes Si, si, si Está entre El top ten De las peores Restauraciones Del mundo ¿No? Este, sobre todo Porque el pueblo alemán Invirtió No sé si 925 mil euros Para que se hicieran Las restauraciones Todo eso Más Pero tiene Además Infrustaciones De piedras Semi preciosas Bueno La restauración Se hizo En el año 2014 2014 Y la obra Quedó así Ay por Dios Espanto Esta obra Y bueno Le quitaron La barbilla Le quitaron El epoxi La volvieron A dorar Ese dorado Se hace pintando La madera De ronjo Y pegando Las láminas De oro Este Le pegaron Todas las Infrustaciones Pero ustedes Van a ver Que quedó Como nueva Y a nosotros No nos interesa Ver una máscara De total calor Hecha allá Que nos interesa Que esa máscara Almeable De un momento Historial ¿No? Este Bueno Esta Esta restauración Significó La destitución De la jefa Del museo De Cali Bueno Este edificio Forma parte De un conjunto Patrimonial De edificios Patrimonial En la arquitectura También Yo la colocaría Como una ciencia De información Pero sabés Ya digamos Una visión Muy personal Acá vos No como quieras Pero por qué Porque El arte Del patrimonio Documental También nos habla Del paso del hombre En la historia Y del hacer Del hombre En la historia Entonces bueno Este Es un patrimonio Arquitectónico Que nos habla Del siglo ¿Qué siglo era? Del siglo IX Es un castillo El revierno Es un castillo Muy fuerte Que se hizo En la época De los moros Y bueno Destruido A lo largo del tiempo Se llamó A varios restauradores Para ver Quien podía Hacer La mejor Restauración Y para eso Es una torre De que no Alvaro Y para eso Bueno Alvaro El arquitecto Cal Que de dos rojas Se llama Y bueno Él hizo un diseño Y él dijo que Lo más importante De este diseño Como restauración Era evitar El riesgo Del hombre Que es Es lícito ¿No? Porque lo que no queremos Con el tiempo Es perder Las piezas documentales En este pie Y lo logró Pero Logró una obra Bastante De animadista Esta obra Fue Muy Laudida Por algunos Sectores Conservadores Y restauradores Y muy Pertificada Por otros Sin embargo Bueno Es como que Cada uno Puede sacar Su fuerte Esconclusivamente A mí no me Desagrada Si Porque A mí Se llama Los pedazos En el viejo Sí Porque además Está hecho Con cemento Pero El cemento Da una imagen De Naturaliza No me parece Que sea tan Desastrosa Como las otras Si pensamos En no perder Una obra De Ahora Si pensamos Como obra De restauración Es bastante Diferente A lo que era El antillo original Que lo pueden Googlear Bueno Después Tenemos Estas son Las características Esenciales Lo más importante De una Restauración Son estos Principios El principio Es El principio Fundamental De toda Restauración Es el Respeto Con la Originalidad De la Obra Es decir La obra Ya no tiene Que parecer Otra Sino que No tiene Que hablar De lo Original Tiene Que haber Una mínima Intervención Esto que Decía Un Presidente Tenemos que Buscar Materiales Adecuados Parecidos Al Original Pero Que me Sigan Hablando De Que hubo Intervención De una Segunda Persona Diferente Del Autor Tiene Que haber Compatibilidad De materiales Es decir Si yo estoy Trabajando Con papel De celulosa Tengo Que Injectar Papel De celulosa También Y tengo Que hacer Todos Los pegamentos Con celulosa También La Estabilidad De materiales Por eso Se hace Control De pH Es muy Fácil La Reversibilidad De materiales Esto que Yo les Decía Que yo Todo lo Que ponga Tengo Que después Poder Citarlo Porque Lo que Tengo Que Conservar Es La En el Caso De Ustedes Vamos De Códice Y La Visibilidad Yo cuando Veo Un documento Con Un Injerto Tengo Que Poder Darme Cuenta Que Esa Hora Se Intervenida Tengo Que Poder Verla Claramente Y Bueno Es muy Importante En el Caso De Ustedes Que Seguramente Van A Conducir Aquí Con Un Trabajo Compártelo Saber Chicos Es Muy Importante Que Todos Formen Un Grupo Con Las Personas Con Que Trabajan Y Cuando Hablamos De Todos Hablamos De Las Personas Que Hacen La Limpieza Diario También Esa 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 ¿Por Que Tenemos Esta Obra? A A Mi Me Gusta Mucho Citar Esta Obra Porque Esta Esa Esa Obra De Vanguardia Se llama Este tipo De Arte Se llama Arte Destructivo Es un Arte Que surge Después De la Segunda Guerra Mundial Donde Ante el Horror De la Guerra El Ser Humano Quería Dar Un Mensaje Al Mundo Que Es El Horror Entonces El Arte Destructivo Busca Prisas Por Ejemplo Acero O Materiales Metálicos O Ladrillos O Plásticos Como Pueden Ver Ahí Y Destruirlos Corroernos Entonces De Esa Forma Expresan La Destrucción Del Mundo A Través De La Guerra En El Caso De Esta Obra Esta Obra Está En Museo Tape De Londres Y Fue Hecha Por Gustav Met 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 Se Llamó Ustedes van a ver Que la obra Tiene Acá Una Bolsa De Basura ¿Qué Pasó? Cuando vino Una Persona De Limpieza Al Museo Tape Que es Uno De Lo Más Importante Del Mundo Vino Una Persona De Limpieza Interpretó Que Esta Bolsa Era Una Bueno Por suerte Bueno El autor De la obra Le gastó Mucho Y La volvió A representar Pero bueno Esto nos habla De Que Tenemos Que Todos Tienen Que Saber El Valor No Digo Yo Que Estamos Le dando El Cerebro Todos Pero Si Que De Alguna Manera Dar Un Mensaje De Lo Más Curioso Que Es Poder Conservar Poder Tener Condiciones Indicadas Para Guardar Nuestra Documentación Porque Habla De Nosotros Habla De Nuestra Historia Habla De Nuestras Comunidades ¿No? Bueno Y así Como Tenemos Muy Malas Restauraciones Ha Habido También En el Mundo Y Las Hay Y Las Más Hay Hablando Restauraciones Muy Muy Exitosas Por Lo menos Que A mí Me 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 En Una Época El Parlamento Alemán Estaba En Bol De Muda Berlin Y Este Era El Parlamento Lo Van A ver Bueno La foto Está Un poco Blanco Y Negro Pero Está Como Muy Destruido A causa De Fuego Y Las Bombas Y La Bóngula Sobre Todo Quedó Solamente En Estructura Después De Sobre Todo Fue En El Año 1993 Donde El Gobernador Lehmann Decidió Restaurar El Domo Sobre Todo Y Entonces Llamaron A Un Concurso Que Lo Ganó Norman Foster Que Fue El Que Hizo La Restauración De Ese Domo Fue Restaurado De Esta Máñez El Día De Hoy Si Ustedes Pueden Ver No Se Ven De Allá Pero El Domo Fue Restaurado Como Una Cúpula De Cristal Que Adentro Tiene Como Un Trompo De Ejejos Esta Forma De Restaurar Si Nosotros A simple Vista La Vemos Nos vamos A dar Cuenta Que No Forma Parte De La Estructura Original No Esa Ya Es Uno De Los Principios De Restauración Que La Restauración Sea Visible Después La Nos Tiene Que Dere Un Mensaje En Este Caso El Mensaje Lo Que Simboliza Esta Restauración El Autor De La Restauración Dice Simboliza El Apartamiento De Alemania Nazi Y Comunismo Para Hacer Énfasis En El Futuro De Alemania Democrática Inmunidad Y Además No Solo Que Esta Restauración Tiene Es Un Símbolo De Nueva Alemania Es Visible O sea Que Forma Parte De Una Restauración Acertada También Se puede Sacar Esto Que Decíamos Que Tiene Que Tener Una Obra Restaurada También Respeta El Hacer Que Toda Obra Documental Tenga También Un Beneficio Ecológico Esta Obra Es Autosustentable Porque Este Trondo Que Está Aquí Adentro Origine Luz Tiene Paneles Luz Solar Luz Para Todo El Edificio Y Además Bueno Todos Los Visitantes Pueden Entrar Gratitamente Todos Los Días Al Edificio Es Un Edificio Que Lo Que Quiere Demostrar El Pueblo Alemán Con Esta Restauración Es La Transparencia De Su Obra Otra Bueno Esta Es La Cúpula De Noche Que Ustedes La Pueden Ver Se Puede Sacar Se Puedo Poner Tiene Pase Adentro Bueno Esa 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 Bueno Acá Llegamos Al 8 De Noviembre De 1989 Esa Camila De Torre de Berlín Así Estaba El Muro Frente A La Torre de Berlín Murdo En el Día de Hoy Podemos Ver Esta Torre de Berlín Murdo Donde Ya Vemos Que El Muro Cayó Y Que hizo El Pueblo Alemán También Llamaron A Una Especie De Licitación Para Ver Cómo Iban A Hacer Para Conservar La Memoria De Ese Muro Que Ya No Estaba Más Y La Historia De Germania Fue Muy Importante Entonces Que Se Hizo Adhoquines Adhoquines En el Piso Marcando Todo El Recorrido Del Muro El Muro Iba Por Aquí Adelante Como Lo Ves En Foto En Pero Bueno Esa 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 Restauración Acertada En El Sentido De Que Desde Lo Invincible Podemos Cosernos La Memoria ¿No? El Adhoquines En El Piso Hace Que Tengamos Una Visibilidad Hacia La Torre Pero Si no Olvidamos Que No Muy Bien Bueno Y Acá Tenemos Una Obra Que Yo creo Que Como Museo Uno De Usted Ha Trabajado Mejor Hola Hola Bienvenida Ha Trabajado Mejor Lo Que Es La Conservación Y La Restauración De Documentos De Todo Tipo Porque Este Dijo Concentración De Adhoquines Donde Hasta el año 1945 Albergue Millones Y Exterminó Y Subdíos Cristianos Gitanos Homosexuales Entonces Este Campo De Concentración Es Conservado Con fondos De Todo El Mundo Descubridos De Todo El Mundo Y De Pueblo Alemán Ustedes Van A ver Que Este Campo De Concentración Va A Tener Obras De Todo Tipo Desde Una Taza Una Cuchara La Cuchara En El Campo De Concentración Era Un Elemento Super Valioso Porque Que No Ten Cuchara No Comía Entonces Cucharas Los Anteojos De Los Determidos Sus Trajes Entonces Ustedes Tienen Que Pensar Cada Obra Que El Soporte Del Documento Requiere Un Tipo De Restauración Y Conservación Diferente Pero Toda La Preservación Es Igual No Preservamos Los Documentos De De Los Agentes Físicos Químicos Y Biológicos Pero La Restauración Y La Conservación Va a ser De Acuerdo Al Material De Sofort Por Ejemplo Bueno Este Campo De Concentración Fue Dinamitado En Gran Parte O sea Hay Pocas Barracas Habitadas A Los Visitantes Muchas Están Restauradas Y Hay Almas Que No Se Pueden Visitar Pero Las Que Pueden Visitar Y Que Fueron Dinamitado Bueno En Esta Foto No Se Ve Muy Bien Pero Van A Ver Que Hay Ladrillos Que Están Más Oscuros Otros Que Están Más Claros Ustedes Ponen Auschwitz Van A Poder Ver Fotos Los Ladrillos Más Oscuros Son Ladrillos Que Se Han Colocado Con Poster 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 A A La Restauración Del Campo Sin Olvidar Que El Campo Fue Liberado En 1945 Pero Después Se Usó Se Usó Como Campo Para Los Solas Bien O sea Siempre Fue Reutilizado Por El Unimo Etc Bueno Los Alambrados Los Alambros También Los Árboles En Campo De Concentración Se Mantienen Los Árboles En El Tamaño Que Estaban En Aquella Época Entonces Esos Árboles Que Ustedes Ven Quizás No Son Los Originales Porque En Un Viver Jardín Se Crean Los Árboles Exactamente Iguales A Tamaño Que Estaban En El Momento Y Se Vuelven A Plantar Igual Con Los Alambros De Puga Que Están Todos Totalmente Restaurados Tenemos Que Ir Con Los Zapatos Y Los Determidos Todo Esto Está Controlado En Temperatura Humedad Mágenes Químicos Físicos Biológicos No me canso Nunca De Decirlo Bueno Esto Es Metal Es Mucho Más Fácil De Preservar Porque Los Materiales Biológicos De Origen Biológico Son Se Detero Más Fácilmente Que Los Metales Son Lentes Después Tenemos Ancho Y Bueno Había Un Prótesis Se Necesitaban Bueno La Tela De Los De Los Trajes De Los Prisioneros Las Varijas No se Acorda Que Les decían A Los Prisioneros Que Preparan Sus Varijas Que Los Iban A Llegar A Lugar Para Vivir Bueno Las Latas De Ciclo Que Es El Veleno Con Los Que Se Mataba En El En El Lo De Cremación Entonces Como ustedes Pueden ver Todo el campo De Concentración Era como Una Gran Ciudad Que Había Que Conservar Y Además Que Había Que Restaurar Después De La Guerra Y De Todas Las Ocupaciones Que Habían Después Entonces Es Muy Interesante Ustedes Yo Les A Con Que Si Les Interesa El Tema De La Restauración Entren Se Fiquen Google Sean Curiosos Porque Hay Mucho Material Para Ver Bueno Y Llegamos A Preservar Que Preservar Es La Conservación Preventiva Son Todas Estas Acciones Que Yo Hago Para Evitar Que Se Deterior Físicamente Un documento Y Para Eso Necesito Controlar Las Condiciones Ambientales Y Físicas Del Depósito Esto Que Hablamos De La Iluminación La Ventilación La Iluminación La Ventilación Bueno La Iluminación Eso También Depende En Un Depósito De Biblioteca De Un Diaposito De Archivo Siempre Buscamos Luzes Frías Siempre Buscamos Luzes Amarillas Profe Si A mi Me tocó Yo soy De Buenos Aires Yo visité La ESMA Como yo soy Cristian Y Me tocó Visitar Ese lugar Y Es como Que Uno No se Si De Pasado Que Si La Mala Vibra Que Se Siente En Ese lugar Seguro Que Si Seguro Que Si Seguro Que Si Vos Lograste Sentir Eso Porque Ese lugar Está Bien Montado Está Bien Restaurado Está Bien Preservado Porque Porque Pudiste Sentir Lo Que Sucedió En Ese Momento Histórico Si Vos Hubieses Ido Visitar Ese lugar Y Hablado De Lo Que Sucedió En Ese Momento Histórico El Montaje De Esa Documentación Pues Está Más Planteado Bueno La Seguridad Y Vigilancia Chicos Esto Es Muy Importante Cuando Tenemos Documentos Documentos Activos Documentos Bueno Los Extintores Esto Lo Pueden Googlear También Es Para Todos Los Lugares Igual Extintores Puertas Cortafuegos En Realidad No Todos Los Lugares Necesitan Esto Pero Es Lo Que Siempre Se Recomienda Por Ejemplo Si Por Las Termitas La Chivo Municipal De Córdoba Tuvo Termitas En Una Época Y Era Todo De Madera Fue Un Caos Poder Poder Trabajar Sobre Eso Bueno Y Yo Acá A mi Me gusta Mucho Contar Lo Que Para Mí Es El Caso Más Espectacular De Preservación De La Creo Que En La Escuela De La Humanidad No Hay Un Un Ejemplo De Preservación Esta es la Plaza Roja Llegamos a Rusia La Momia De Lenin No Cierto Que Lenin A mi Parece Dormidito Y Bueno Para Lograr Esto Cuando Lenin Muere La UZ Él Muere En El Año 1924 En 1924 Cuando En Realidad El Gobierno De La UZ No Pretendía El Sistema Un 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 ¿Qué Sucedió? Cuando Él Todo el Mundo Rusia Porque Rusia En ese Momento Era Una Potencia Entonces Deciden Momificarlo Un Poco Hacerle Algún Tratamiento Para Que El Cuerpo No Se Corrompa Y Largue Olor Durante El Se Hice Hice Ese Tratamiento Y Se Pensó A Lo Largo De Los Días Congelado Para Que Dure Más Tiempo Pero Los Patólogos Los Atomistas Los Químicos Que Empezaron a Plantearse Congelarlo Porque Bueno Imagínense Que Él Era El Fundador Del Partido Comunista Dijeron No Si Nosotros Lo Congelamos Se Va A Corromper Por Las Altes Temperaturas También Porque La Baja Temperatura Corrompe Y La Alta Temperatura La Mente Entonces Decidieron Momificarlo Los Huesos Le Quitaron Todos Sus Músculos Y Sus Órganos Y Todos Sus Órganos Pero Lo Más Interesante De Todo Es Que También Le Quitaron El Cerebro Y Crearon El Instituto De Cerebro Para Estudiar El Cerebro De Lenín Y Hubo 200 Profesionales Rusos Trabajando En La Preservación En La Conservación En Este Instituto De Cerebro Porque Hubo Algo De Exismo Alrededor De La Muerte de Lenín Pensando Que Él Tenía Una Capacidad Intelectual Superior De Lenín Y Eso Con El Tiempo Demostraron Que No Era Así El Instituto De Cerebro Lo dejó De Existir Pero Si Sigue La Plaza Roja Sigue Siendo Exhibido Lenín Y Hay Un Grupo De Patólogos Restauradores Anatomistas Químicos Que Trabajan Las 24 Horas Para Trabajar La Conservación Del Cuerpo Del Lenín Imagínense Que Físicos Y Hablamos Temperatura Humedad Inclinación Ese adicto Y Este Bueno Es muy Interesante También Lo pueden Googlear Porque Ha Habido Como El No Está Como Bibliado Está Lente Es Arcofago Bibliado Si Parece Dormijito Este Es Muy Interesante Pueden Googlear Porque El Día De Hoy El Pueblo Ruso Ya Ha Perdido Interés Porque Bueno La Está Habiendo Su Fanatismo Y Piensan Ya En Enterrarlo Porque Bueno Es Muy Costoso Para El Pueblo Ruso Sostener La Conservación De Este Cuerpo Imagínense Que Es Un Cuerpo Humano Entonces Dicen Que Los Mostachos Constantemente Están Haciendo Injertos Que La Piel Tiene Injertos De Cera Pero Si Ustedes Lo Vean A Simple Vista Me Parecen Sus Dulces Sueños Este La Piel Le Villa Se Podrían Hacer De Cera Bueno Y Van A Ver Que También Tiene E E Esto Propio Porque Esos Se 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 Duran Para El Puño Bueno Y Que Levantos Podemos Podemos Aconsejarles Para Poder Preservar Su Documentación Las Cajas De Cartón No Ácido Las Cajas De Cartón El Ácido También Va Migrando Como El Polvo Si Yo Pongo Un Papel No Ácido Con Un Ácido Se Va A Contagiar Y Se Se Migra Este Estas Cajas De Cartón Los Protegen La Documentación De La Luz El Polvo Y Los Agentes Contaminantes Usar Hilo De Algodón El Hilo De Algodón También Hay Quienes Dicen Para Todo Hay Un Pero No El Hilo De Algodón Es Fantástico Porque Sirve Para Emocer Los Libros Y Que No Se Deterior El Papel Pero También Es Un Elemento Que Les Canta Y A Los Acaros También Siempre En Restauración Como En Toda Disciplina Hay Mucha Variedad Pero Tipo Bueno Acá Tenemos Un Cajas De Tartón No Ácido Las Cajas De Cartón Se Pueden Hacer En La Universidad Nacional De Córdoba Hay Talleres Donde La Biblioteca Hay Talleres Donde Enseñan A Hacer Cajas Este Ahí Pueden Aprender La Inicial Hay Derecho De Cada Derecho Porque Los Libros No A ver Los Documentos Pueden Ser Más Estándar Pero Los No Bueno Encapsulado Para mí Fantástico Porque Sella El Vacío Un Documento Entonces Es como Detenerlo En el Tiempo Que Además Evita Detenerlo Con Unidad Con Roces Con Ese Tipo De Cosas De Consulta Es Tiempo Que No Se Toca En Este Caso De Un Documento Con Un Sello Coalgante No Se Ve Muy Bien Pero Encapsulado Documentos Más Encapsulado Documentos El Papel Injerto El Papel Injerto Es En el Sentido De Que Respeta Estas Condiciones Necesarias De Una Restauración Certa El Respeto Absoluto Por El Material Original Que Eso Depende Del Restaurador Que Sepa Discernir Que Tipo De Injerto Va A Colocar En Un Documento Porque No Es Lo Mismo Un Documento De Papiro Un Documento De Vitela Un Documento De Seguros La Reversibilidad De Que Todo Lo Que Yo Pongo Lo Puedo Usar El Control Del pH De Las Colas Vinílicas Y El pH Estable El pH Estable De Papel Se Mide Es Muy Fácil En Librería Artística O De Mite Artura Venden Unos Lepicitos Que Es Rojo Lepicito Creo Yo Uno Rayado Papel Y Si Cambia De Color A Azul Es Que Es Ácido El pH Óptimo Para El Papel De Celulosa Es 7 Entre 6 Y 8 Para Mita Esto 7 Bueno Tenemos Más injertos No se si lo ven Es visible Y lo hace más visible Esta como Especie de Guardita Que le ha puesto El restaurado Bueno Tenemos también Esto es para casos Más Más Importante Si En el caso de Las actas capitularias De Córdoba Se guardan Contra el cámara De control De temperatura O media Seguridad Es una Como una Meja fuerte Que lo que hace Es detener Del tiempo El detener Del pastel El patinero También usa ¿Eh? El patinero Lo usa Si Ya lo vamos a ver Ah Me vi de otro video Tenía otro video Bueno La preservación La preservación Es la sensibilización Y toma de conciencia ¿Cómo podemos Preservar De mejor manera Un documento Utilizándolo Reproduciéndolo Migrando la información De un soporte A otro Es costoso Pero es lo que nos asegura Que un documento Que está siendo solicitado Por un usuario 15 veces Puedo reducir Esa consulta A dos Y las demás veces Que consulte La copia Migrada Bueno El despección Y mantenimiento De instalación El control De las condiciones Ambientales Pero sobre todo En las cosas Chicas La limpieza La limpieza Está a la mano De todos Todos podemos Hacerla Y bueno ¿A dónde acudir? En el caso De que tenga un documento Y no sé O tengo dudas Y lo quiero Restaurar Que no me animo Y en el caso De que ustedes Ten a cargo De una biblioteca La carta De conservación Documental De la carrera De archivología De la organización Nacional de Córdoba Son especialistas En este tema Y trabajan Años de años Para poder Trabajarse Con la alimentación Original Después En Córdoba Se creó El centro regional Para la conservación Y preservación De documentos Esta es la técnica Ahora Hicieron La carrera La técnica Altura Universitaria De cuadernación Y restauración Esta es la Universidad Provincial De Córdoba Y en Córdoba También tenemos La Asociación Argentina De Conservación Y Restauradores Acá en Villa María En el caso De A ver Villa María No tiene documentos Tan tan antiguos Pero si quisiéramos Hacer un cambio De cuadernación Si quisiéramos Hacer una Restauración Sencilla Y entonces Cuadernación Que son especialistas De restauración Trabajan muy bien Y bueno Dejo algo como Para que No lo encuentro Bueno A mi me gusta No sé por qué Se vea Así Me gusta mucho Hablar de este tema Porque Porque son pocos Los que hablan Son muchos Los que hablan De De la restauración De la preservación Por lo general Estas carreras Como la bibliotecología De la museología De la psicología Ponen toda su mirada En el documento En la información Que nos pueden dar Pero muchas veces O olvidamos La sensibilidad De la persona Que trabaja A ver Decimos Cuáles son Las condiciones Necesarias Para que Un documento No se estrope Son 17 grados Pero nos olvidamos Que esa semana Nuestra salud Y bueno ¿Cuáles son las características Que es lo necesario Básico Para poder trabajar En una biblioteca Y no Enfermarte O Padecer algo Es Usar guantes Usar guantes Es necesario ¿Por qué? Porque todo lo que yo toco Después me toco la cara Me toco la boca Enfermedades Usar barrijo Usar Costia El polvo Se agadir el pelo Antiparras Con el cuidado De los ojos Que eso Trabajando una semana En una biblioteca No pasa nada Pero cuando uno lleva 20, 25, 30 años Ya se van a botar Guardar polvo Para no llevarte a casa Todo ese polvo Todos esos gármenes Que uno toca En el archivo En la biblioteca Usar jabón antiséptico Cuando uno termina de trabajar Cerrar los ambientes ventilados Normalmente En un depósito de archivo No se puede tener 100% Depósito ventilado Porque por la migración De polvo Pero si es necesario Al menos Una vez al día Ventilar a la biblioteca Lavar los guantes de trabajo Con jabón en auto Y esto es muy necesario Porque Ya sucedió En Dinamarca Encontraron tres libros Enmedados A mi este ejemplo Me encanta Porque me habla Del nombre de la rosa No sé si estés viendo Que el libro Parece de una novela Pero en realidad Son libros Entenados por un arcénico Del siglo XVI y XVII Estaban en una biblioteca En una ciudad A 160 kilómetros De Copenhague Y en realidad Se pensó En un primer momento Que estos libros Habían sido Vueltos a forrar ¿Por qué? Porque antes En la antigüedad El papiro Se usaba Y después Se volvía a usar Es como Nosotros usamos El papel forrador El papiro se escribía Y después Del otro lado Que no servía Se usaba para forrar Entonces En un primer momento Los que descubrieron Estos tres tomos Que eran libros canónicos Creo Cuando descubren Esa etapa Que es de esa manera Pensaron Que eran Este tipo De guadernación Y se dieron Porque no Con estas tapas pintadas Contenen al cénico Por supuesto Que estos tres libros Se apartaron Del repositorio De biblioteca Se les da Un tratamiento particular Porque el cénico Es sumamente tóxico Con veneno Este Y bueno Por eso Me gusta este ejemplo Así como extremo Para decir Bueno a ver Siempre tenemos Que usar guantes Siempre tenemos Que usar guanijo Tenemos que cuidar Nuestra salud Porque un día Una semana Trabajando en una biblioteca En un archivo No es nada Pero a lo largo De los años Nuestras manchas Y la piel Nuestros problemas Trabajando en una biblioteca Gracias.